Bienvenidos a Andrés Carne de Res, el icónico y emblemático restaurante en Colombia, conocido por su vibrante atmósfera y su exquisita gastronomía. Siendo uno de los restaurantes más demandados de Bogotá, pues aunque el lugar cuenta con cinco pisos para ofrecer sus servicios, el lugar siempre se encuentra lleno. Más que un restaurante, se convirtió en una experiencia cultural para los locales y turistas. Su amplio menú consta de platillos tradicionales de Colombia, como lo son el ajiaco santafereño, la bandeja paisa, el sancocho y la picada colombiana. Además de ofrecerle a los comensales deliciosas bebidas como cócteles y licores perfectos para acompañar sus alimentos. Andrés Carne de Res es el lugar perfecto. Puedes aprovechar no solo para comer, sino también para bailar y cantar con la música en vivo y las pequeñas obras teatrales. Nos encontramos en la cocina pequeña de Andrés Carne de Res. Esto está buenísimo. ¿Estos qué son? ¿Huevos con chicharrón? No, señor. Es una sopa. Sopa de arroz. Esto es una sopa de arroz. Sí, señor. ¿Y esto qué es? ¿Lo del lado izquierdo? Esa es una sopa de arroz. Viene con cinco acompañantes que es chicharrón, aguacate, huevo, carne molida y poca de arroz. ¿Y esto qué es? Esto es la cazuela de maris. Pero está delicioso. Sí, como puedes ver, la cazuela viene acompañada de un arroz blanco, patacón. Viene acá por este lado la cazuela en una salsa veluté, acompañada de una cola de langostino con queso parmesano gratinado por encima. ¡Guau! Esto está increíble. ¿Cuánta gente trabaja aquí en la cocina? En la cocina aproximadamente unas 200 personas. ¿200 personas? No, no, no me dirás que unas 100 personas. ¿Cuántos pisos son aquí? En total son cinco pisos. ¿Cinco pisos en total? Cinco pisos divididos en los... Basados todos en la misma promedia. ¡Guau! Es maravilloso. Muchas gracias. ¿Tu nombre es? ¿Tu nombre es Cristian? Es Cristian. Vale. A ver, un saludo a Cristian para la cámara. Vale. Él es Cristian. Nos encontramos en el quinto piso de Andrés Carne de Res, donde podemos observar el gran tamaño del restaurante, que aloja entre 700 y 800 personas. Te puedes imaginar que este lugar comenzó con pocas mesas y un letrero hecho a mano, que hizo Andrés Jaramillo, quien es el dueño de este característico restaurante. ¿Qué van a tocar, amigo? Vamos a tocar un pandango. ¿Un qué? Un pandango remontado. Un pandango. Y esto me imagino que es por el rollo de que es cumpleaños del señor o algo así. Sí. A ver, ahí va el pandango. Estamos en Andrés Carne de Res, en Bogotá, Colombia. ¡Suscríbete al canal!